Este asunto se pone más grande y también algo increíble. Rusia confirmó que disparó un misil hipersónico hacia Ucrania en un avión que tiene la capacidad de trasladar arsenal nuclear. Esto se reportó en los Estados Unidos como también lo confirmó la noticia rusa. RT Today, que significa Russia Today, que es una noticia de Rusia, lo confirmó y vamos a ver todas estas últimas noticias en este video. Miren este encabezado que viene de Fox News y también miren este encabezado que viene de RT News. La noticia de Rusia. Primero vamos a reportarlo desde la perspectiva de Rusia y después explicaremos qué significa todo esto, cómo puede cambiar el juego y cómo puede escalar todo este conflicto. Dice de la siguiente manera. El ejército ruso ha dicho que utilizó sus misiles hipersónicos Kinshal de última generación para destruir un depósito de armas cerca de la ciudad de Ivano, Frankiv, en el oeste de Ucrania. El ataque con el sistema de misiles lanzado desde el aire tuvo lugar el viernes, dijo el portavoz del ministerio de defensa ruso Igor, durante una sesión informativa. Kinshal, que significa daga en inglés, fue utilizado por el ejército ruso por primera vez desde el inicio del conflicto ucraniano el 24 de febrero. Se dice que esas municiones pueden penetrar cualquier defensa aérea existente al viajar a una velocidad enorme y maniobrar constantemente durante el vuelo. Todo esto que vimos aquí es para confirmar que Rusia sí lanzó este misil hipersónico. Es la primera vez que se utiliza en este combate y fue lanzado desde un avión que tiene la capacidad de trasladar arsenal nuclear. Los expertos quieren decir que aquí Putin y Rusia están enviando un mensaje más fuerte. Y este misil alegadamente atacó un almacén de municiones al oeste de Ucrania. Expertos de guerra dicen que esto es algo significante y grande. Dicen que esto cambia el juego geopolítico y que también cambia en el ámbito militar. Los expertos dijeron que el presidente Putin está subiendo pequeños escalones en la escalera de escalada en la trayectoria hacia la guerra nuclear. El misil hipersónico que se lanzaría desde un avión de combate MIG-31K no solo es capaz de viajar a 10 veces la velocidad del sonido con un alcance de aproximadamente 1,250 millas, sino que también es capaz de transportar arsenales nucleares. Kofler, ex oficial de inteligencia de la agencia de inteligencia de defensa DIA para la doctrina y estrategia rusa, dijo que al lanzar este misil específico, Putin está indicando a los Estados Unidos y a la OTAN que está dispuesto a intensificar la postura de la fuerza de Rusia. Podría haber usado algún otro misil y eligió uno hipersónico, dijo este experto Kofler. Entonces, el mensaje estratégico es que ellos tienen esta arma y nosotros no. Pero lo que es más importante es que tienen doble capacidad. Puede cargar con una ojiva convencional o con una ojiva nuclear. Esto es muy importante aquí. Este misil puede cargar con una ojiva convencional, como también con una ojiva nuclear. Y puede ser muy rápido y puede hacer maniobras en el aire y va en este avión que va súper rápido, que también puede trasladar arsenal nuclear. Así que el mensaje es de fuerza aquí, cuando se trata de poder nuclear. Y los expertos dicen que Putin no tenía que usar este misil hipersónico para atacar este almacén de municiones en Ucrania, sino que es un mensaje para que el mundo vea de que es capaz su fuerza. Me llamó la atención cuando dicen ellos tienen esta capacidad y nosotros no. Recuerden que el proyecto Manhattan fue algo en secreto. ¿Qué tienen los Estados Unidos? Es algo que ni siquiera el público en general sabe todo lo que pueden tener los Estados Unidos. Y también otras potencias en todo este periodo de paz después de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad de la humanidad para destruirse es muy grande. Lamentablemente. Felicidades, humanos. Lo hemos logrado. Podemos destruirnos en cualquier momento. Aplauso para todos. Seguimos aquí. Los expertos dicen, nos está enviando un mensaje de que tiene una alta tolerancia a la guerra nuclear, dijo el ex agente del DIA, y que si lo empujan, si continuamos empujándolo en la esquina, no tendrá más remedio en su opinión que hacer esto. Quieren decir que es un mensaje de que están listos a irse a las últimas consecuencias. Hay una ley internacional de disuasión nuclear que ningún país nunca use un armamento nuclear. Pero entonces Rusia no ha usado armamento nuclear en contra de Ucrania. El mensaje es que tienen la capacidad. Entonces, en caso de que lo hagan, en un caso hipotético, el mundo tendría que reaccionar. ¿Cómo reaccionaría en los Estados Unidos? ¿Cómo reaccionaría la OTAN? ¿Y cómo reaccionaría la Unión Europea? Eso es lo que se quiere saber aquí. Se cree ahora que la amenaza nuclear ha aumentado de como estaba días antes y que el mensaje de Putin es que nadie intervenga en esto. Déjame saber tus pensamientos, porque esto es sumamente importante y cambia el juego en gran manera. Sobre lo económico en Rusia, ¿qué está pasando en Rusia en estos momentos? Sucede que los supermercados en Rusia están casi vacíos y especialmente les hace falta azúcar. Hay varios videos que muestran a la gente peleando por mercancía y por azúcar en Rusia. Las sanciones están afectando la economía de Rusia. El rublo ha bajado bastante, lo cual ha hecho que la inflación suba en Rusia. Este video viene de parte de Fox News y ellos han dicho, no confirmado. La razón que dicen esto es porque las personas en Rusia que envían estos videos o de donde salen, ellos no pueden hacerse responsables porque en Rusia hay una ley ya de antidesinformación que cualquier cosa que vaya en contra del gobierno de Putin, del Kremlin, sería penado con la ley y pueden recibir hasta 15 años de prisión. Miren este video brevemente de lo que sucedió aquí. Con todo esto, los oficiales rusos han respondido y han dicho en honor a la verdad que no hay escasez de comida ni de productos ni de azúcar, que la razón es que algunos entraron en pánico y empezaron a comprar todo, a vaciar los estantes, a comprar toda la azúcar y por eso no hay en los supermercados. El ministro de Agricultura de Rusia respondió ante todo esto y dijo que sí hay azúcar, que el problema es que la gente la compra sin medida. Él dijo, Que no se preocupen, no hay escasez de azúcar, a pesar de que desaparece de los estantes de las tiendas debido a las compras de pánico y, de hecho, tal vez todavía haya suficiente para exportar a la Unión Económica Euroasiática. Cálmense, rusos, o de lo contrario, exportarán su azúcar. Y con todo esto, el Kremlin también ha prohibido la exportación de azúcar de Rusia. No se puede sacar azúcar ni vender en el extranjero por el momento y otros productos agrícolas. También Rusia ha dicho que muchos se pueden aprovechar de esta situación y tratar de hacer un monopolio y vender estos productos, incluyendo la azúcar más caro. Así como la inflación ha subido bastante en los Estados Unidos, también ha subido bastante en Rusia, lo más alto en décadas. Así que muchas personas están algo preocupadas en Rusia y por esto están comprando todo. Así de repente. Nada nuevo para nosotros. Lo vimos en la pandemia con los papeles de baño y todo. El humano es capaz de hacer esto y más. Y Putin, para responder ante todo esto, prometió un aumento a las pensiones y los salarios por el alza de los precios. Y Putin dice que todo estará bien a su gente en Rusia y él dice que todo va de acuerdo al plan, que saben qué hacer y cómo hacerlo. Fue algo de lo más importante que dijo Putin en su discurso frente a 200 mil personas en Rusia. Por otro lado, Rusia y Ucrania son los más grandes exportadores de wheat, de trigo. Componen el 30% y puede haber escasez en el mundo con toda esta situación. Y el problema de la escasez me hace preguntar a algo. ¿Qué está pasando en Rusia? Que saben ellos que nosotros no sabemos que están haciendo todo esto. A pesar de lo que ellos pueden ver con sus propios ojos, el alza de los precios de todos los productos de primera necesidad. Y lo último, mi gente del Rey Estudios, como parte de las últimas noticias, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Se me olvidó decirlo al principio porque estas noticias son importantes, no pueden esperar y no se pueden interrumpir unas noticias importantes para decir que les des me gusta a este video. Pero ahora, dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y compártelo en Facebook. Un saludo para todos los que comparten en Facebook. Ustedes son parte de este equipo aquí. 100%. Yo y tú. Como parte de las últimas noticias, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Rusia espera que el conflicto termine con seguridades para Rusia. ¿Cuáles seguridades? Número uno, que Ucrania se declare neutral y que ponga en su constitución que nunca pertenecerá a la OTAN o cualquier otro bloque como la Unión Europea o cualquier otro bloque que se pueda crear en el futuro. También que legalmente acepten que Crimea es territorio legal de Rusia y que también acepten el territorio de Donbass como libre e independiente y no parte de Ucrania, mi gente del Rey Estudios. La preocupación de las personas en Ucrania es que como ya han sido bombardeados, incluso con misiles hipersónicos, no les creen a Putin, no quieren ser parte de Rusia y no quieren aceptar este trato que puede terminar en Ucrania ser un gobierno títere de Rusia controlado por Putin y ellos no quieren esto. Muchas personas en el territorio del este de Ucrania han sido evacuados de Ucrania hacia Rusia y están molestos por esto, pero no tienen opción porque su territorio ha quedado totalmente destruido. Así que mi gente del Rey Estudios, es un placer estar aquí con todos ustedes, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios, qué opinas sobre todo esto. Este es el Rey Estudios.